Muy bien, ahora vamos a hacerlo viendo en esa dirección y lo mismo. Terminamos en la serpiente y cambiamos primero atrás, luego abro la punta, abro la muñeca. Al frente, flexiono el codo, empuño la mano y llevo la mano a un lado del costado, asentando la muñeca. Mantengo la flexión aquí, mantengo las manos y ahora sí, punta el piso, cruzo y al final recordar estirar un poquito los codos para hacer el movimiento similar, el golpe que estamos haciendo con la mano derecha. Ahora vamos a hacerlo en la otra dirección, lo mismo. Primero atrás y después abrir, giro la muñeca, flexionar al frente, acerco el puño, preparo el golpe, acerco el pie, pongo la punta, cruzo y estiro ligeramente. Al final hay que asegurarse de no estirar por completo los codos, que no queden los nudillos apuntando al frente, sino hacia arriba y en diagonal. Y por último vamos a hacerlo hacia atrás, ustedes lo ven, para que también lo puedan repetir conmigo. Primero atrás, abrir, al frente, flexionar el codo, preparar el puño, acercar y estirar. Al final estirar ligeramente los brazos. Bien. Una vez que ya tenemos nuestras piernas y nuestros brazos, ahora vamos con el movimiento de nuestra cintura y la cabeza. Hay que acordarse todo el tiempo que nuestra vista siempre va a apuntar en dirección hacia el horizonte, es decir, no vamos a bajar la barbilla o mantenerla hacia arriba, sino todo el tiempo la vista en la misma posición, viendo hacia el horizonte, viendo hacia el frente. Bueno, entonces ahora vamos con nuestra cintura. Al finalizar el movimiento de acá la serpiente, tenemos nuestra cintura apuntando hacia nuestro lado derecho. Entonces empezamos atrás y cuando abrimos el pie izquierdo, vamos a girar ligeramente la cintura. Acercamos y flexionamos, mantenemos la cintura en la misma posición y la vista hacia enfrente. Acercamos el pie y flexionamos, estiramos y mantenemos la posición de nuestra cintura enfrente. Entonces el movimiento de cintura es muy sencillo, solo hay que recordar que a la hora de abrir el pie vamos a girar la cintura y estar listos, preparados para después hacer nuestro golpe. Vamos a repetirlo una vez más. Terminamos acá. Primero cambio el peso. Y cuando giro el pie, giro la mano, ahí es cuando giro. Bueno, entonces a la hora de hacer el giro de nuestro pie, ahí es cuando tenemos que utilizar el movimiento de la cintura para hacer el movimiento continuo o conjunto entre la pierna, el pie, la cintura y el movimiento de nuestro brazo. Entonces las tres partes se coordinan al mismo tiempo para hacer este movimiento. Esto es lo que le va a dar bastante del sentido a esta aplicación. Abrir y girar. Y de aquí regresar, acercar, mantener, hacer el golpe y estirar al frente. Y de esa manera terminamos nuestro ejercicio. Vamos a repetirlo una vez más. Terminamos al frente, primero atrás. Después de aquí, abrir y recordar la coordinación. Abrir, acercar, cambiar el peso, acercar el puño, acercar el pie y dar el paso, flexionar, estirar. Bien, ahora vamos a hacerlo viendo hacia nuestro lado izquierdo. Lo mismo, uno atrás, dos, abrir, cintura, recuerden usar la cintura, tres, cambiar, cuatro, flexionar el puño, cinco, acercar el pie y seis, punta y siete, estirar ligeramente los codos. Vamos hacia el otro lado, lo mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y por último vamos a hacerlo hacia atrás, lo mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bien, entonces ahí tenemos el ejercicio del día de hoy, siete estrellas. Espero que lo hayan podido realizar junto conmigo. Si tienen alguna duda, comentario y sugerencia, me lo pueden dejar ahí en la parte de abajo. Recuerden que es importante mantener nuestro cuerpo activo, mantenerlo todo el tiempo en movimiento para mantener una buena calidad de vida. Recuerden que también tenemos diferentes videos en este canal. Ustedes pueden estar checando estos de Tai Chi, los de Kung Fu, los de Chi Kung. Y algunas series de ejercicios que también tenemos en listas de videos. Además de los calentamientos que, recuerden, es importante hacer antes de comenzar nuestra actividad para evitar cualquier tipo de lesión. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.